En mi caso personal ha sido un fin de semana casi ideal, hemos funcionado muy bien desde el momento que pusimos el auto en pista y bueno con lo que se refiere a la final, en principio en la serie optamos por poner la goma lisa, optó Alberto la realidad que me convenció, yo no estaba muy convencido y bueno, me charló un poco, me convenció, pusimos la goma lisa y fuimos muy rápido y bueno después en la final sabía que no podía intentar con trucos por afuera, en la vuelta previa investigué un poco la trayectoria y no tenía chance de ir por afuera pero bueno, él se pasa un poquito, pudo hacer una buena maniobra, hacer la tijera acá en la salida de la recta y después ya dedicarme a girar, a tratar de ir lo más rápido posible y disfrutar el auto que me entregaron, que cuando el auto va bien, es lindo, es cómodo poder manejar y va rápido, uno se disfruta de poder hacerlo lo que hace que es lo que nos sale a veces de manejar un auto a carrera el auto está en buen nivel, trabajamos previo a la carrera esta, el 9 de julio el auto pegó un salto y funciona bien la realidad es que funcionamos bien en todo el fin de semana, anduvimos bien en los entrenamientos, bien en las clasificaciones y bueno, tuvimos un ritmo excelente en carrera que es lo que nos venía acosando, que no nos dejaba por ahí ir rápido y sí ir rápido una vuelta y es la realidad que el auto en general ha mejorado mucho y eso nos da tranquilidad Lo mío, muy bueno, muy bueno porque en termas se mejoró, ayer logramos clasificar entre los 6 y bueno, largar el cuarto nos permitía hacer una buena carrera creo que tuve la suerte de algunos autos como el de Truco y Okulovic, que creo que empezaron a fallar y luego que se pasa así que tuve la posibilidad también en el último relanzamiento de ver cómo iba Cristian, pero era imposible, o sea, era arriesgar demasiado sobre todo en los frenajes que venía un poco complicado con los frenos y traté de aguantar y este segundo puesto me viene muy bien así que agradecerle a todo el equipo que sigue trabajando y a todos los sponsors, a toda la hinchada, el agradecimiento Una sensación increíble, hermosa, muy pero muy feliz, un fin de semana soñado, un auto bárbaro que me permitió, bueno, hacer la pole, la primera serie y podio en la misma carrera, la verdad que espectacular, en mérito de todo el equipo de Alejandro Garófalo el ingeniero Rafa, todos los chicos hicieron un trabajo espectacular, el auto iba muy pero muy bien me equivoqué yo en la segunda o tercera vuelta, ahí en la horquilla, no me entró bien un cambio pero bueno, la verdad que después pude recuperar el podio y la verdad que súper feliz, ojalá sigamos en este camino y si cerré un cambio porque muy tranquilo no venía, y estaba un poquito ansioso, pero bueno, sabía que tenía un gran auto y una vez que pasaron un par de vueltas y me pude acostumbrar a los frenajes y regular un poquito mejor el freno me tranquilicé bastante, tenía gran ritmo el auto y bueno, la verdad que salió todo bien por suerte y